Vean todos los productos que están en este bundle Que es el Mommy and Me Bundle Está el espejo Las esponjitas Pestañas Tenemos también los Sugar Glows Estos Lip Glosses Tenemos dos labiales De la colección Semi Suede Y también Las pulseritas Esta del ojito Esta de un unicornio Que viene con un charm Y que no falten los stickers chicas Vean que cute Llegamos aquí a Denver viejo Una pasada Requerida aquí A Marisco del Rey viejo Ahí está Provecho chabelones Nos lo merecemos Ánimo Ánimo Se aplica así cremosito Y ahorita se va a secar A un mate muy bonito Muy hidratado Y muy cómodo Y con esta puntita así Es que me delineo Para darle Figura A estos Labios Bueno muchas Después de ver Tengo talento Mañana ¿Les gustó? Tengo talento Papi de juez Mañana Mañana también voy a estar De invitado En Estrella TV ¿Mande? Sí poquito A ver Enfríasela Por favor Mi amor Estamos comiendo Una sopita Con salsa al baleado Estas salsas Son exportadas Desde Sinaloa Tu máquina Le he hecho un machín Esto está en Salsa al baleado Punto com Y estamos comiendo Salud mi amor Un limoncito Ahora me Esta sopita Mira Sopita de letra Mira ¿Qué onda haciendo mi amor? Una sopa rápida Sopa rápida ¿Para quién? Para mí Para la belleza Dale Ay que cochinero hice Qué chingón Tener tu edad Dale Isa ¿Mande? Y comer de todo Y no engordada Pero papi come eso Y para mañana amanezco Fuck ¿Verdad mi amor? No mi amor Mira tú eres guapo Papi Ay nada Madre ¿Vas a ir a mi concierto El viernes? Sí Dile a todos Que compran los boletos Compran los boletos ¿Quieres ir? China ni aguantas tú No No Ni aguanta China Vas a decir Está haciendo mucho ruido Si quiere ir te llevo Pero Quiero que aguantes Compran los boletos ¿En dónde? Ticketmaster.com En ticketmaster.com ¿Qué ni? ¿Vas a cantar? En ticketmaster.com No se pueden perder Mi presentación Vas a cantar la de Empecherada Con el ripple En la manada Mexica en chickpelicona Vean Trajeron mi comida Bien sellerita Como para que no la abra Y no me la coma Bueno Bueno ya la abrí Y luego También Se les olvidó El tenedor A comer con la mano Chicas Chicas Qué onda Vean Así es como se mira La página de Sarape Pop Cuando ustedes entran Y hacen su teléfono O computadora Van a ver que dice Shop USA Y Shop México Si estás en México Y quieres hacer una orden Le haces click A Shop México Y te va a mandar Directo a la página De Josefina Y aquí van a poder Hacerle click A la colección Sarape Pop Y ahí van a ver Todos los productos Si están en Estados Unidos Le hacen click Aquí a Shop USA Y los va a llevar A la página oficial De Sarape Pop Y aquí van a ver Todos los productos Vean que fácil Y bonita está la página También Está el video Y acá están Todos los productos El set de brochas Los liquid lipsticks Full face palette Matte lipsticks Y toda la colección completa Si entran aquí A liquid lipstick Tienen que hacerle click Chicas Y aquí van a ver Todos los tonos Que hay Está Belita Amorcito Bugambilia Y frambuesa Igual con Los matte lipsticks Aquí está Granada Igual chicas Están en la página De Kenya Beauty Porque la ubican más Y es más fácil Para ustedes Vean también Aquí le pueden hacer click A este banner A esta foto Y los va a llevar Igual a la página De Sarape Pop Así que no importa Donde estén Cualquiera de las páginas Chicas Pueden ustedes Hacerle click Y los lleva a la colección Vean también Está la colección Anaí Le hacen click Y aquí les va a salir También la colección Toda la colección Anaí Las páginas Las páginas están Súper bonitas Y fácil De navegar Chicas Así que aquí les dejo La de Kenya Beauty Y les voy a dejar Este El link directo A La venta Que tenemos Que está aquí Donde dice Sell Que viene siendo El Mommy En mi Bundle Que trae Todos estos productos Chicas Todos estos productos A solamente 75 dólares Aquí se las voy a dejar Para que entren directo A este bundle Con todos estos productos Una súper cajita Chicas Pestañas La vida Hola Mimi Hola Mimi Qué bonita Qué bonita Te dejaron Muy growly grow Agárrala más despacito Mi amor ¿Por qué? Porque tú sabes Que es la Biblia Qué bonita Qué bonita Qué bonita De qué quieren Mi amor ¿De este? De los de allá De los de allá A ver mi amor Agárles un platanito Así lo reciben aquí Me toca ahorita Una limpieza Y se me aflojó un diente Bueno me tocó Limpieza Y aparte Este diente Lo traigo Flojo ¿Verdad amiga? Sí Se va a quedar chimuelo Dices que qué bueno Que vienes Y no me va a quedar chimuelo Imagínate En el YouTube Tira el viernes Que me salga el diente Vale Nos vemos En ratillo Para hacer limpieza Voltea de este lado Voltea de este lado Gracias por ver el video